La Llorona es, sin duda alguna, una de las leyendas con más fuerza en nuestro país y varias partes de Sudamérica. Su fuerte asociación con la cultura mexica está relacionada con los presagios funestos que anunciaron la llegada de los españoles al México Antiguo. Sin embargo, la Llorona cuenta con paralelismos a lo largo de todas nuestras culturas, pues existen deidades mayas, zapotecas y purépechas con características muy similares. Ya fuera Sihuacuatl, Coatlicue, Tonantzin, todas las versiones coinciden en que justo a la medianoche, una mujer vestida de blanco y con la faz cubierta por un velo ligerísimo se aproxima por el oeste. Va de una calle a otra, unos dicen que flota, otros que no tiene rostro. Lo único que se escucha es su característico quejido. Pero ninguna de estas versiones coincide en el origen o el destino final de este espeluznante ser. Hasta hace poco tiempo, la leyenda en torno a una enigmática tumba donde se presume descansan sus restos, comenzó a retomar fuerza a tal magnitud que día a día, investigadores paranormales, viajeros incautos y uno que otro visitante lleno de morbo, se han dado a la tarea de visitar este misterioso lugar. Esto ha ocasionado el hastío y enojo de los habitantes de una comunidad que se niegan a hablar abiertamente del tema. Hoy iremos a investigar el mito de la tumba de la Llorona. Muchísimas gracias, mi querísimo Dross. Región 4, efectivamente nos encontramos en la localidad de Siete Reales, en el bonito pueblo mágico de Dolores Hidalgo, porque vamos a investigar algo que se ha vuelto muy popular últimamente. Estamos en la ermita de la Llorona o en la tumba de la Llorona o vamos a ver qué resulta este monumento tan peculiar. Pero no vengo solo, traigo un amigo que es conductor, que es locutor de radio, tiene un programa de radio en línea. Con ustedes Alejandro Franco de Franco Frecuencia. ¿Qué tal mi buen itinerante MX? Muchísimas gracias por invitarme a esta investigación. Investigación paranormal. Investigación paranormal, va a estar muy interesante. Quédense hasta el final porque mi Dross. No mi Dross, porque mi itinerante estamos, pues vaya, no nos vayan a ir a jalar las patas por ahí en la noche, porque se está poniendo buena esta cosa. No sé si son mis nervios, pero mira, el corazón está latiendo fuertemente, se siente una vibra un poquito peculiar, pero bueno, ya sabrán un poquito más de qué se trata. Estamos en Siete Reales. Todo el estado de Guanajuato se caracteriza por el gusto de crear, conservar y contar leyendas. Por eso, en la ex hacienda de Siete Reales, que hoy en día aún conserva parte de la Casa Grande y la Iglesia, ubicada cerca de la carretera entre Dolores Hidalgo y San Luis de la Paz, existe un monumento alusivo a la Llorona. Sí, aunque no lo creas y todas las pesadillas vuelvan a tu cabeza, el monumento está confeccionado en piedra de cantera y data nada más y nada menos que del año 1913. Los locales y la gente que ha visto el monumento afirman que en el lugar solía parecerse la Llorona, que comenzó a aterrorizar a todos los vecinos y pobladores de la comunidad. Diariamente se le veía realizando el mismo recorrido que atravesaba una buena porción del rancho. Iniciaba en la noria de la hacienda y lentamente se iba caminando a lo largo de medio kilómetro hacia los sembradíos. Buscaba algo, gemía de una manera espectral y cuando llegaba al final de su trayecto, soltaba un terrible grito y desaparecía. Solo para regresar al día siguiente. Cuentan que llegó a ser tanto el terror, producto de escuchar su lamento por las noches, que optaron entre todos pedir la ayuda a un fraile dominico que se encontraba haciendo misiones por la zona. Él hizo un exorcismo y dio la instrucción de edificarle una pequeña capilla para poder rezarle, pedir por su alma y que así pudieran descansar tanto ella como los habitantes del pueblo. Esto de inmediato dio resultado, ya que las manifestaciones tenebrosas de este personaje cesaron por muchos años. Hasta aquella horrible noche, cuando una terrible tormenta dejó caer un rayo tan fuerte y derribó la cruz que coronaba la capilla, haciendo que la llorona apareciera de nuevo. Llena de furia y rencor, lanzó una terrible maldición sobre el lugar, convirtiéndolo en un punto lleno de misterio y acontecimientos paranormales. Y así sin más, se alejó aterrorizar otras partes del país. Oye, ¿y qué crees que significa esta vasija o este nichito? ¿Sería ahí donde la llorona aventaba a sus hijos cuando aún eran fetos? No, no sé, pero un jarrón más bien. Ya roto, aunque me cuesta, desde aquí va a caber un ramo de flores. Igual, están ahí abajo enterrados los hijos de la llorona porque se ve que posiblemente sea sus pociones. No sé, es cuestión de ir viendo a ver qué onda me tiene. Pero sí se ve aquí, difícil de ir a ver la cabeza. Amigos, pues esto que ven a mis espaldas es la ermita gemela de la que acabamos de ver allá en los plantillos de Opales. Por ahí está el buen Alejandro Franco documentando también todo esto para que podamos completar la parte de esta aventura en su página que se las voy a dejar aquí abajo. y les decía que en esta ermita pues prácticamente dice la misma leyenda, las exilogencias, las citares marías y pues no podemos ver más allá porque no tenemos acceso. Está bloqueada, tiene un candado. Habrá que pedir permiso para entrar pero ha sido complicado. Hay mucho misticismo y mucha resistencia que la gente nos cuente qué onda que hay por aquí. Entonces, vamos a ver si podemos encontrar algo más. No existe evidencia alguna de que aquí reposen los restos de alguna entidad. Sin embargo, en las inscripciones que se encuentran talladas en la cantera de esta enigmática ermita queda plasmada la intervención de una de las instituciones con mayor poder a nivel mundial, la Iglesia Católica. Por alguna razón que ahora desconocemos, se estableció que se otorgarían 300 días de indulgencia plenaria a quien realizara los actos de oración que ahí se señalan. Es decir, 300 días de perdón absoluto sin necesidad de pagar en el purgatorio. Cabe señalar que esto se estableció en 1913, tiempo en el que el Papa Pío X se encontraba como cabeza suprema de la Iglesia, en cuyo tiempo y hasta la fecha nadie puede otorgar una cantidad tan grande de perdón. Esto solo agrega aún más dudas a la investigación, pues nos hace cuestionarnos sobre los motivos que merecieron una intervención tan grande como lo es del Vaticano y nos obliga a caer en una encrucijada donde no es posible desmentir el mito. Pero sí hay elementos suficientes para mantener viva esta leyenda. No olvides suscribirte, activar la campanita y recomendar algún lugar misterioso, leyenda o personajes del folclore mexicano que te gustaría que vayamos a investigar. ¡Gracias!